Uno de los aspectos más importantes para el crecimiento y desarrollo de un municipio es la seguridad que brinde tranquilidad a sus habitantes. En la Villa de San Carlos, la Administración ha fortalecido el acercamiento con la comunidad y la fuerza pública para hacerle frente a la delincuencia y el microtráfico que afectan en especial la niñez y la juventud. Uno de los primeros objetivos de la Administración Municipal es reducir el accionar de la delincuencia y sobre todo atacar de raíz al microtráfico. En estos aspectos, el trabajo mancomunado y articulado entre la policía, la alcaldía y la población ha dado excelentes resultados. Queremos nosotros, en compañía de la Policía Nacional y de la Administración, incluso con ustedes también comunidad, darnos a conocer de los delincuentes que nosotros estamos cada día fomentando más la participación de la comunidad a seguir creando frentes de seguridad. Queremos darle una felicitación a estas 15 comunidades que tomaron la iniciativa de crear sus propios frentes. Estos buenos resultados en contra de la delincuencia y el microtráfico han sido gracias a la inversión en seguridad, como cámaras de alta definición, equipos de comunicación y elementos para un mejor trabajo de la policía. Podemos informar que se crearon nuevos frentes de seguridad, 155 frentes de seguridad, de cámaras donde están ayudando al manejo entre comunidad, administración y policía para erradicar la delincuencia, para erradicar las bandas de microtráfico. En este momento y este año, a lo largo de este año, hubo tres bandas que pudimos capturar. Para esta Navidad y Año Nuevo, la Administración ha implementado planes y acciones que permitirán ofrecer tranquilidad y seguridad a los pidecuestanos y turistas que visiten la Villa de San Carlos.